Pues ahí hemos armado el circuito para medición de humedad, calcular la humedad, pues en estos momentos pues los cables no los tenemos en humedad, como lo pueden ver, pues yo le estoy experimentando en este momento con un vaso de agua para cómo funciona el circuito, pues en este momento el circuito funciona cuando no hay humedad está el bombillo verde, pero cuando hay humedad hacemos este procedimiento de meter los cables dentro del agua y se prende el bombillo RO. Ahí están los cables dentro del agua y está prendido el bombillo RO. Lo sacamos y se prende el bombillo verde. Ya nos toca es mirar con varios elementos que tengan diferente humedad, como puede ser la tierra, la arena, que tenga varios niveles de humedad. Y se mide el voltaje y sacar una tabla para así tener como una escala entre voltaje y humedad. Pero este es el circuito. Listo, profe. Ahí le quedo el circuito. Listo. 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 Listo.